Estamos ya de vuelta de publicidad para ver cuáles son las modernas máquinas de recogida que han sustituido en la mayoría de los casos al método tradicional. Esta vez estuvimos en on-tour en la recogida de la almendra viendo cómo trabajan estas máquinas que también pueden servir para recoger otros frutos como la uva y la oliva. Estamos en una parcela en el paraje de olla pelada y entonces es almendrero. Almendrero solamente lo que se cultiva. Antiguamente no se imaginaba nadie el progreso que iba a llegar, tan pronto que ha llegado y luego la máquina, los jornales que ha quitado. Y la máquina la coge, luego la pela y la deja preparada. Y antes había que venir con esteras, bueno antes de las esteras, entonces había que tirarlas con varas del árbol. Luego caía al suelo y venían, normalmente eran más mujeres que hombres, recogiéndolas, llevándolas en un carro con la mula y luego se llevaba al pueblo, entonces se pelaba y ya se secaba. Se llevaba a un sitio, a un corral y ahora eso se hace rápidamente. Todo, todo lo hace la máquina y ya lo lleva al tractor. En el tractor a lo mejor lo tienen cinco o seis días en un sitio para secarse y luego ya pues se vende. Pues el tema de la maquinaria ha cambiado muchísimo porque claro, tú piensas que antes necesitábamos un montón de mano de obra para recoger todo esto, esteras, luego tenías que coger la almendra, teníamos que pelar, era un trabajo brutal, lo cual teníamos que coger y no encontrábamos gente, nunca cogíamos la almendra en su fecha. Estas máquinas lo que nos han adelantado es una barbaridad el tiempo de recolección, podemos coger una cantidad aproximada de 100 a 120 árboles por hora, el promedio es bastante elevado, dicho que a mano sería imposible, a no ser que llevaras un autobús de gente. También la dejamos ya pelada, cogemos los árboles, la dejamos pelada y el cliente solo tiene que coger, extenderla un día o dos días, depende de la humedad que tenga y a la partidora. Son muy ventajosas porque podemos reducir también la velocidad de las peladoras para distintas variedades, si la variedad es muy blanda, lo que hacemos es bajar la velocidad a las peladoras y vamos trabajando a una velocidad muy pequeña para que destroce el mínimo posible de almendra y quieras que no, el agricultor tenga mayor rentabilidad a la hora de obtener su cosecha. Pues en una mañana, prácticamente en cuatro o cinco horas lo hace todo, lo que hacían antes a lo mejor ocho o diez personas. Entonces el señor que tiene la máquina pues le es rentable, ha hecho una inversión, pero como va casi a todo el término de aquí de Ontur, pues le sale rentable. Y la gente que también lo contrata para hacer la cosecha, pues le interesa mucho. Una máquina de este tipo puede estar en amortizarla, yo pienso para amortizarla son siete o ocho años. Siete o ocho años porque esta máquina, por ejemplo, vale 40.000 euros. Entonces 40.000 euros, tú piensas que trabaja ahora un mes y poco en almendra y un par de meses en oliva. Entonces no es una máquina que trabaja todo el año, entonces 40.000 euros. Amortizar los 40.000 euros de la máquina, más luego las averías que son brutales, o sea, las averías de estos son, mire a mí no me toque, que hay que sumarlo también a la amortización, claro, no va a sumar solo lo que vale la máquina. Y el desgaste detrás todo, entonces si tarda es una media de ocho años. La misma máquina vendimia, coge la oliva y coge la almendra, entonces claro, es rentable. Es una máquina súper versátil, porque en la pinza llevamos una pinza que es optativa. Para los troncos, por ejemplo, como este que hay aquí, con muchos estos que están torcidos, lo que es la pinza, al tú apretar, ella se adapta al tronco y lo que evitamos son muchos daños en el tronco. Quieras que no, al cliente también le gusta que te entres en la parcela y te vayas y no le hagas un destrozo, que se quede en la plantación lo mejor posible. La variedad primera que se recoge hace 15 días o por ahí es Guara. Y ahora, posteriormente, a tal fecha como hoy, es la variedad Marcona, que se está recolectando. A lo mejor es un poco temprano, pero está ya a punto y ya la estoy recogiendo. La almendra Guara antes no estaba en el terreno, que era la Marcona y la Argueta, y ahora pues cada vez se va imponiendo más. La Marcona se va imponiendo porque es más productiva y es más rentable. Antiguamente estuvo de secano y ahora con el riego la verdad es que cambia mucho la producción, en el árbol no se pierde porque ahora cada vez llueve menos y la verdad es que hace falta el agua porque si no, no tendríamos aquí ahora mismo no habría nada. Se nos hubiese secado todo porque son tierras áridas y realmente no habría nada. Nota mucho el estar de riego al estar de secano. El estar de riego hay árboles y producción y el estar de secano no tendríamos prácticamente nada. El agua es esencial. Pero hay mucha gente que dice que a un euro se conforma. Claro, pero yo sé de esa gente lo que le digo, que esa gente posiblemente ha heredado las tierras de sus padres, los almendros y solo llegue a Labra, coge y a un euro le es rentable. Pero una persona que se quiera dedicar a esto, compre tierras, plante almendros y se la pague en un euro, posiblemente en 15 o 20 años no haya amortizado. Entonces el precio tiene que estar mínimo de dos euros para arriba, para que sea rentable y para que sea un negocio. Porque los que nos dedicamos a esto nos dedicamos a un negocio, no nos lo dedicamos por tradición. Esto es un negocio. Tradición es otra cosa. La agricultura es un negocio. Y el que no ve la agricultura como un negocio, pues a lo mejor se conforma, porque lo tiene todo de atrás, de remanente. Pero los que no, lo vemos como un negocio. Antiguamente el almendro siempre estaba en los terrenos que no valían para otra cosa. Hoy en día ya se van poniendo almendros en los terrenos prácticamente buenos para poder producir, porque es un producto que hace unos años se ha valido dinero y ahora ha empezado a extenderse. Porque también es un producto que se puede guardar. No es un producto que tienes que coger, bueno cogerlo sí, pero luego lo puedes almacenar. No es un producto como la hortaliza que se va enseguida, pues lo puedes almacenar casi de un año para otro. O sea que es un... Y ahora con la maquinaria que hay hoy en día, pues no es como antes que se tendrían que coger a mano. Ahora con la maquinaria, pues enseguida te la recogen, te la pelan y es algo que lleva mucho menos trabajo que antiguamente. Los árboles aptos para el tema del paraguas tienen que tener, por lo menos para esta máquina que lleva una pinza bastante grande, tienen que tener un mínimo de distancia libre al suelo de unos 70 centímetros para no producir daño. Que más para abajo los puedes coger, sí, pero ya te arriesgas a que la pinza cierre y entonces tengamos roce y tengamos problemas. El tamaño que coge esta máquina, estamos cogiendo desde los 8 o 10 centímetros de diámetro, estamos cogiendo hasta los 40. 40, 45, siempre y solo que sea en un pie. Porque si hay varios pés, claro, la pinza no puede albalcarlo, o sea, o coge uno o coge otro. En un pie, ya te digo, de una altura libre de 70 centímetros, de unos 10 centímetros hasta unos 45, los cogemos sin problema. De ahí para adelante ya, las vibraciones ya nada más coge bien el árbol, ya se deriva solo una rama, ya es un poco más complicado. Ahora en la agricultura se busca siempre árboles que lleven poco cuidado, poco trabajo, porque la mano de obra se ha encarecido y ahora con la maquinaria el olivo y el almendro para esta zona es lo que más predomina. Esta es la variedad guara, que en su día cuando se cogió la otra, pues estaba todavía cerrada y se ha dejado para ahora hacerla como comuna. Es una almendra con pico, es distinta a la marcona. Esta es la variedad marcona y como se puede ver, es más redonda que la guara. Tiene otra forma. Esta almendra pesa mucho más que esta, porque es una almendra de cáscara más dura y esta es una almendra de cáscara más blanda, entonces pesa menos, lo que es la cáscara pesa menos. La que no cae normalmente es porque está verde, la variedad ahora mismo de la marcona lo que le pasa es que si te esperan mucho se te cae el suelo, pero fulminante. Si la coges verde es un desastre porque la maquinaria no las pelas, hay que cogerla en un punto que esté entre veras. Es preferible que se quede alguna marcona arriba en el árbol, porque tampoco hay problema de avispilla, porque la marcona es una almendra muy dura y es una almendra que la avispilla no la va a atacar. Le va a atacar antes una guara, le va a atacar antes otras variedades más blandas, pero es preferible que se quede alguna en el árbol a que se caiga mucho al suelo. El cliente por lo menos lo prefiere. A mí realmente yo cojo igual una que otra, yo cuanto más seca esté antes cae. Pero bueno, la marcona suele caer bastante bien. En el momento que está en el punto ya que está vercoca, que está así ya verde madurica, ya cae y pela bien. El fruto tiene más rendimiento, la guara, que la marcona. Aquí la diferencia es la cáscara, la cáscara pesa más, esta pesa menos y tiene más rendimiento de fruto que esta. La escarda es de lo más importante de la almendra hoy en día, porque al quitarle rama vieja, pues al brotar rama nueva es lo que echa la almendra, el brote nuevo es el que echa la almendra. Es el hándica que tiene la maquinaria. Es como la vendimia a máquinas, es igual, es un hándica. El problema no es por la meter gente, sino que no encuentran mano de obra cualificada. Y la que hay no está ahora mismo para trabajar en este tema. Ese es el problema que tenemos en el campo, la mano de obra y los precios. Si tú ahora mismo me dieras mucha mano de obra para coger el tema de oliva y el tema de almendra, no serás competitivo a la hora del mercado. Es igual que el cereal, o vas con cosechadora o no eres competitivo, aquí pasa lo mismo. Se está poniendo el asunto que o vas mecanizado o no eres competitivo. Cada vispilla solo lo he visto en una parcela. Un caso aislado tampoco he visto así a vispilla, es decir, un montón. Una parcela en un hondo, por lo que fuera, no sé, que ahí se acomodó la vispilla. Y ahí sí que el cliente ha tenido una merma de 50% de producción por el tema de la vispilla. En lo general no hay avispilla, en lo general está bastante bien. O sea, se ha declarado plaga, pero se ha sulfatado mucho. Estos almendros llevan tres o cuatro sulfatos, todos en su momento, en su sulfato de invierno más sus sulfatos correspondientes. Y este año se ha tratado bastante, la gente se ha concienciado bastante. Aunque el que tiene la merma de 50% también ha hecho sus tratamientos. Pero que por lo que sea, allí ha cuajado más la vispilla y se tomarán medidas contra eso. Claro, que el cliente le interesa tomar soluciones. Pero son parcelas muy aisladas. El problema generalizado, la gente se ha concienciado bastante y no hay problema. Es una plaga que donde entra, entra. Es una lástima. Vibra y lo que pasa es que se quedan secos. Las espillas son porque se quedan secas, las almendras secas en el árbol. Claro, y yo sí que lo veo desde la máquina. Si le doy mal, la tiras, pero claro, eso no vale. Entonces, claro, se queda la almendra seca y luego ese cliente, claro, tendrá que quitar toda esa almendra para que ahí no críe y no tenga este año que viene una plaga ya en condiciones. Hay gente, hay gente joven que todo eso, pues como no lo ha vivido lo de antes, pues se lo han dado todo eso y tal. Pero yo desde luego quisiera que toda la gente joven que tuviera motivación para meterse en el campo porque es lo que nos da la vida, lo que nos da todo y la gente, no hacemos caso, pero al final tendrá que venir alguna generación que sea consciente y sea responsable y el campo, pues entre las administraciones y la gente joven, pues que le den otro auge. Si no, desde luego, si no se tienen grandes extensiones y cooperativas y todo eso, tiende a desaparecer. Deberíamos de contribuir al desarrollo global del tema de la almendra española porque tenemos una almendra de muy buena calidad, cosa que otros países ya quisieran y por lo menos que en los bares te ponga el platico de almendras que te tomas tu pintico cerveza, ahí, que está muy rica y yo qué sé, qué hay que decirte, que España tenemos un país muy grande y muy bonito y tenemos unas cosas que las tenemos que apreciar. Pues seguimos con esta segunda parte del programa dedicada exclusivamente a la almendra para irnos a la cooperativa Mañan de Tobarra, en la que estuvimos para conocer cuál es la valoración que hacen del sector almendrero en nuestra comarca en plena época de recogida. Nos atendió Manuel de Elegido, que nos estuvo mostrando todas las variedades de almendras con las que trabajan, además de hablar de otros temas interesantes como las posibles plagas que podrían sufrir y la situación en la que se encuentran los precios en el mercado. La temporada este año va a ser más floja que este año pasado por las inclemencias del tiempo. Pero vinieron unas heladas y jorobaron un montón la floración. Las floraciones que florecen temprano, se helaron casi todas. Luego tenemos otras variedades más tardías, que es donde se está sacando algo de producción. Pero yo creo que va a haber sobre un 45% menos que este año pasado, según se está viendo. Las de la semana, antes de la Semana Santa, jueves, viernes y sábado, vinieron cuando vino la lluvia, le coincidió todo con la lluvia, el polen se mojó, no polinizaron bien y encima vinieron los hielos y ya lo terminaron. Entre la lluvia y los hielos se ha llevado sobre un 35-40% de producción, bajo mi punto de vista. Las variedades que más les ha afectado, este año ha sido a las que más florecieron más tardías, porque fue cuando vino más, el hielo vino tardío. Entonces este año, que casi nunca ha habido largueta y marcona, y este año hay una producción bastante buena, porque esas variedades ya habían cuajado, ya habían germinado y no se largan. Si cambia, si te viene antes, las variedades que abren antes te las jorobas, y si te viene más tarde, pero por regla general, siempre las variedades que florecen más tarde, siempre tienen más posibilidades, porque hay mejor clima, no hay tanto hielo. Pero como está cambiando también el clima un poco, pues ya no nos aclaramos. El precio está bien, si el problema es que no tenemos producción, el precio que tiene la almendra en el mercado se puede tener, se puede mantener, que es un precio razonable que te queda para vivir, pero claro, el problema es que no tenemos producción. Este año tenemos precio y no tenemos producción. Como hay menos producción, pues han subido los precios. Y Estados Unidos, como también tiene menos producción, pues también influye. La variedad autóctana se está perdiendo porque son menos rentables que las variedades nuevas que han salido, porque se hielan más. Y luego ahora han sacado un montón de variedades nuevas que solo es lo que estamos todo el mundo sembrando, porque son más productivas, son más rentables. Y las autóctonas se hielan más, son de las primeras que florecen y se hielan más. Quita este año que ha venido la cosa mal, al revés. Los marcos de plantación ahora están cambiando. Antes se ponían de 7 por 8, de 8 por 8, y ahora se están poniendo de 6 por 6,5 para paraguas y en intensivo también se está sembrando mucho, porque se está viendo que la producción es lo que al agricultor le puede. Entonces, si te renta, lo siembras en intensivo y le sacas a lo mejor a una hectárea 600-700 kilos más, que es lo que te queda. Y como ya hay maquinaria para eso, antes no, pero ahora sí. Ahora en intensivo ya hay maquinaria que te lo cogen, como las cosechadoras. Bueno, estamos hablando siempre y cuando sea de regadío, porque de secano no vas a sembrar en intensivo, que eso es otro de los problemas que hay aquí en la zona. Que tenemos el 80% de secano, habrá sobre un 20% de regadío, que ese es otro problema que deberemos de intentar de resolver. Este año, como ha sido más seco, todavía ha afectado más en los secanos sobre todo. Entre la sequía y luego la floración que ha sido mala, pues todo se ha juntado todo y una cosecha nefasta. Esta variedad que voy a coger ahora mismo está en largueta. Estas son de las que este año no se han helado. Que son de las que florecieron al principio y como verán ustedes, la almendra termina en punta y es alargada. Por eso se le dice largueta. Y ahora le vamos a coger otra variedad que es guara. Como verán ustedes, se descascarilla mucho porque es la cáscara muy blanda. Las máquinas, al ser tan blandas, suelen pelar a larguena. Es parecida, es también alarga, pero la cáscara es muy blanda. Como ustedes podrán ver, es muy blanda y se pela muy fácil. Esta variedad tiene mucho rendimiento porque la cáscara pesa muy poco. Y ahora hay aquí otra variedad. Hay aquí otra variedad. Esta se llama velona. Como ustedes pueden ver, la forma es redonda, que por eso se le llama velona. La cáscara es muy fuerte y la pepita es grande, pero al pesar mucho la cáscara los rendimientos son más pequeños. Como sabrán ustedes, hay un problema con las plagas. Esta en concreto es la vizpilla, la famosa vizpilla que hay. Pero aquí estamos teniendo suerte que he quitado cuatro parcelas, seis las que hay, que es muy poca, no hemos tenido incidencia. Se está tratando bien. Aquí, en concreto el Mañán, tienen unos ingenieros que revisan todas las parcelas y tal y se están haciendo unos tratamientos bastante bien. Y hasta ahora no tenemos incidencias en la producción. Que eso también es una muy buena cosa. Porque la plaga esa donde entra, arrasa con todo. Entonces, hasta aquí, con eso vamos bastante bien. Con la plaga se está controlando. Hay cuatro casos aislados en dos parcelas, por ahí cuatro parcelas que están abaldonadas, pero en general no, en general no hay casos ni es alarmante hasta ahora. Lo de la vizpilla, eso, la plaga esa que sepamos por aquí, ha salido hace cinco o seis años. Antes no existía eso. No sabemos, yo en concreto no sé de dónde viene eso. Pero antes no, había que si el pulgón, el tigre, tal, pero de la vizpilla esa hace cuatro o cinco años cuando ha empezado a aparecer la plaga por aquí, por la zona esta. No sabemos. Dicen que eso viene a consecuencia de parcelas abaldonadas, de que no se tratan, que ahí han ido invernando las larvas y a raíz de eso la plaga está saliendo. Y es importante que todos los agricultores fumiguemos todas las parcelas y así erradicamos eso, porque si uno tratamos y el otro no, eso es, al final, el que no trata te coge y te lo pega a ti, como vecinos, porque eso vuela, eso se va, eso no sabe si esta parcela es mía o es tuya. Entonces se pasan de parcela. Qué bueno que todos los agricultores vayan unidos y fumiguen todas las parcelas, que eso es importante. Lo que pasa es que, claro, te fastidia de coger y denunciar a un vecino que, por qué no, pero al final eso tendrá que salir algún decreto de la Administración o de los ayuntamientos para que todas las parcelas, por obligación, igual que tienes obligación de pagar la contribución o de pagar el agua, pues será obligado obligatoriamente el que tenga plantaciones de darle su pasar de sulfato para que no haya, y eso sería lo ideal. Hay gente que por descuido o porque no les interesa, que no viven de la almendra, la dejan, lo tienen ahí al donado, que lo han heredado o lo tienen en un linde y no hacen caso. Y entonces el problema es ese, que de ahí, ese señor no ha fumigado eso y entonces se te pega a ti. Pues estas eran las palabras de Manuel de la Cooperativa Mañan. Manuel, muchas gracias por atendernos. Ahora, como cada semana, os dejamos con María Gil para enseñaros algunas de las fotos que nos envían los usuarios a través de las redes sociales. Gracias, Jorge. Como siempre les pido desde este programa, por favor, interactúe con nosotros en nuestras redes sociales. Para así poder fomentar la agricultura, la ganadería, la pesca, el desarrollo rural, todo lo relacionado con el campo. Para ello solo tenéis que enviarnos vuestras fotos o vuestros vídeos a nuestras redes sociales. En Twitter, búscanos como Abriendo Campos. En Instagram, Abriendo Campos CLM. En Facebook nos encontrarás como Televisión de Gil. Y si no tienes redes sociales, puedes mandarnos tus fotos o tus vídeos a nuestro número de WhatsApp, 669 50 93 29. Todo ello siempre acompañado con el hashtag Abriendo Campos. Ahora vamos a ver las imágenes seleccionadas para esta semana. Desde Gil, Cecilia nos manda esta foto de la recolecta del día. Pimiento, perejenas, tomates y calabacillas. La siguiente imagen también nos llega por WhatsApp. Alonso desde Villasalón nos pasa esta foto de sus higos. A continuación las siguientes imágenes. Pedro desde ISO nos manda esta foto de una noguera con sus nueces aún verdes. Y por último esta imagen. Desde Cerro Gordo, Chón nos pasa esta foto de una amante religiosa. Estas han sido las imágenes seleccionadas para esta semana. Como siempre les pido, por favor, seguir interactuando con nosotros en nuestras redes sociales. Pues muchas gracias María y muchas gracias también a ustedes por haber estado una semana más aquí con nosotros en Abriendo Campos. Como siempre, aprendiendo un poco más sobre la agricultura y la ganadería en nuestra región. Hasta el próximo jueves. Que tengan un feliz fin de semana.